La patrulla fronteriza puso en operación un nuevo sistema de vigilancia a lo largo de la frontera con los Estados Unidos. Allá es un uso de globos dirigibles que vuelan a baja altura y pueden detectar todo tipo de movimiento. Bueno, ya los gringos inventaron todo, todo. Tienen drones, tienen rayo láser, tienen un muro de no sé cuántos metros. Sensores. Sensores, policías, patrullas, armamento, perros, caballos, todo. Y así, y así, sí, colándose la gente. Y ahora unos dirigibles, vamos a ver, ya lo vi, ya lo vi, ese dirigible va a durar en este verano, va a explotar cinco veces en el mismo día. Espero que tengan muchos. Bueno.